Y aquí seguimos, por supuesto, con música. Y llegó el momento de presentar a nuestros próximos invitados y ya nos van a contar cómo comen el dulce de leche, Dague. No se van a salvar de esto. Bienvenidos Germán, Croce y Mati. ¿Cómo andan? Muy bien. Qué lindo este proyecto que armaron, chicos. ¿Viste qué lindo? ¿Qué es eso que me contabas de Steam de los 80? No, no, está justo. Estábamos hablando de la producción musical, ¿viste? Estábamos... ¿Quién pudiera, no? Aparte es que teníamos cuatro años. Claro, exacto. Tal cual. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Gracias. Muy bien, muy bien. Hablemos de este proyecto musical superpoderoso que armaron de Santo Tomé para el mundo entero. ¿Qué prepararon? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su presente? Y estamos terminando un material de hace tres años, ya un laburo que me acompañó Matías. Es un material que contiene siete canciones. Cerramos con Sujeto Tácito, se llama el disco. Me encanta ese nombre. Ya te dije 40 veces. Sí, sí, sí. ¿Cómo es hermoso el nombre de un disco? Sujeto Tácito. Y para una banda también, piensa en vos. Exacto. Ahí está. Sí, sí, sí. Qué buen nombre, me encanta. Gracias, gracias. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Mirá, venimos muy pegados a lo que es la gramática. Ya este disco está dividido en dos partes. Se llamó primero Verbo Intransitivo y el cierre se llamó Sujeto Tácito. Y bueno, es un disco muy personal. Mis letras son muy... Problematizo muchas cuestiones muy personales en las cuales Matías me ha acompañado en lo que es la producción musical y la mayoría de la producción del disco. Y bueno, quería retirarme un poco de lo personal del disco y entregarlo a la gente, entregarlo a la música, a los demás. Una vez que lo subís, estás del mundo. Exacto, totalmente. Totalmente, totalmente. ¿Y qué significa Matías ser productor de un disco? ¿Qué hace un productor? Y un productor, en el caso de él, básicamente estoy muy involucrado también en la composición musical y después la producción vamos justamente viendo qué va necesitando cada canción a medida que la vamos construyendo. Básicamente es el constructor que va construyendo la música. Ok, podemos poner esto, este instrumento, este otro. Exactamente, un poco también de la idea musical, para dónde va la canción, sobre todo con las letras de mi amigo psicoanalista, que aparte de ser músico, él es psicólogo. ¿Vos sos psicoanalista? ¿Cómo no me tiran esta raja? Así que está ahí. Entonces, bueno, viene con todas sus ideas de letras, un letrista tremendo, y bueno, hay que estar también musicalmente a la altura de esas letras, y analizando las letras, y viendo para dónde vamos a ir, qué género embarcar. Y a mí me da mucha libertad el hecho de trabajar con él, porque bueno, desde el primer momento que arrancamos este proyecto, fue de esa forma, o sea, también soltar un poco las cuestiones del género musical, sino ir un poco más, esta letra no dice esto, y bueno, esta letra la puede ir para la cumbia, esta puede ir para el funky, esta podemos meternos como en un tango. ¿Y sentís que entrás ganando uno a cero al hecho de ser ya músico vos? Y por ahí sí, porque uno... Hay que pasar herramientas. Claro, músico y también compositor, porque el hecho de ser compositor, uno también es como que está imaginando continuamente la música. Claro. Y ya uno cuando la está creando, ya es como que ve todo el abanico de cosas que pueden suceder, y después a la hora de llegar al punto final, la idea es como que siempre nos superas. Uy, qué buena que creó esta canción. Qué linda, se comenta. Y quedamos muy contentos, y siempre invitando gente. La verdad que excelente todo lo que venimos haciendo en estos tres años con Germán, más que contentos. Qué buen equipo. Llegan al momento a decir, bueno, ¿pudimos terminarlo? ¿O dijeron, bueno, ya está, larguemos con lo que tenemos y listo? Vamos a seguir en realidad, sí. Llegamos hasta acá, sigamos, llegó el momento de presentarlo, de todas estas cuestiones que estamos ahora abarajando, y bueno, creo que es un poco eso, sigamos laburando, no tiene fin, no nos ponemos un fin. No, 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 no digo de fin, sino digo que tal vez en estos tres años en algún momento lo haya matado la ansiedad de decir, bueno, ahí larguemos, aunque sea dos, aunque sea tres. Y ese mucho laburo de él que fue dando también paso a paso y muy minucionalmente, cada canción, mucho laburo de producción. Ahí estaba, contar un poco Germán todo lo que hizo con cada canción. ¿Cómo ahora está tan de moda la realidad de un tema? Claro. Sí, 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 bueno, nos adaptamos un poco a ese formato, más que nos agarró la pandemia en el medio, producir, aprovechamos ese momento para producir, pero yo siempre digo, si hay algo, lo único que puedo llegar a ser paciente es en la música y algo que nos toca muchísimo de cerca, entonces aprovechamos mucho tiempo, dedicamos mucha energía, mucho corazón, mucho tiempo, somos muy prolijos en ese laburo, entonces ya han pasado tres años para grabar un disco. Es un montón, claro, tal cual. Y además pasa esto que por ahí las canciones que hiciste hace tres años y que ya las armaron y que las dejaron listas, ay, ahora le quería hacer esto, le quería retocar esto otro, ¿no? Como que nunca... Ahora llega ese momento, ahora viene el vivo, porque ahora llega el momento de presentar esto en vivo y todas esas ganas que teníamos de hacerle a las canciones que ahora en el en vivo se las vamos a hacer. Pero, Gancho, ¿vos estás también arriba del escenario? Claro, con Germán. Todo hace, y que cocinás también, Martín, todo hace, chico, no querés conducir acá con nosotros. ¿Cómo? Cuéntenme, ¿cuándo se presentan? ¿Dónde y todo? Estamos en eso, estamos ensayando, estamos armando la banda, hay muchísima instrumentación en el disco de todo tipo grabada, así que no hay nada básicamente digital, el proyecto se destaca por tener mucha instrumentación grabada en estudio. Claro. Así que estamos en ese formato, estamos armando la banda, estamos ensayando y pensando en una gran presentación con todo lo que tiene que ver con un show y lo que tiene que ver con una presentación de un disco, digamos. Qué lindo, qué felicidad. Seguramente a fin de año estamos. Bueno, si necesitan bailarinas, nosotras podríamos. Contratadas. Imagínate, por favor. Dios mío, me encanta. Voy a aplaudir. Somos buenas aplaudidoras. Coristas, necesitamos coristas. No, tampoco. Tenemos a la Tana Monti que va a ir con los coros. Yo imagínate, tengo un guiatus. Yo te presento. Ni la Rorró Finado, puedo cantar. Claro, vos lo has presentado. Ay, qué lindo presentar. De ahí te presenta con todo. Bueno, sería genial. Genial. Además, juegan de local también, porque vos estás viviendo ahí en Santuto, ¿verdad? Claro, sí, Vos sos de local. Sí, temporal. Temporal, pero local. Tal cual. Hablemos del audiovisual, que es una herramienta fundamental. Los músicos ahora no solo componen, sino también piensan piezas audiovisuales que también van de la mano. Me imagino que cuando arman las canciones también van pensando, bueno, podemos filmar de esta forma, armar de esta otra. Esto en la sala de ensayo, esto puede ser una ficción. ¿Cómo es esa cocina del armado? Es un, en lo que hacemos nosotros, por lo menos cuando terminamos una canción, a mí me gusta siempre dejar un interrogante más abierto. O sea, ya en las canciones nos proponemos, digamos, dejar interrogantes abiertos más que cerrar algo en una idea. Entonces el video es otra forma de seguir proponiendo, de seguir dejando otro mensaje, seguir abriendo preguntas, dejar otro guión abierto en el audiovisual. Y bueno, me parece importantísimo hoy por hoy contar con ese recurso y poder llevar a cabo lo que es un videoclip, porque la verdad es que, bueno, en este single que decían paso a paso, en canción tras canción, la verdad es que es una gran ayuda hacerlo. Y teniendo en cuenta que estás en el área de la psicología, cuando escribís, ¿sentís que haces una especie de terapia? ¿Sentís que estás dando como un mensaje a la gente? ¿Viste que puede ser? Sí, sí, inevitablemente. La música ya es terapia, de por sí. Es catarsis total. De por sí. Sí, sí, sí. Inevitablemente uno, hay muchas formas de escribir, pero mi forma de escribir siempre fue esa, problematizar algo que me está pasando, algo que estoy trabajando, algo que estoy ahí viviendo. Entonces, bueno, cuando cae el escrito siempre tiene que ver con algo muy personal. ¿Ustedes los psicólogos también sufren, digo, porque ustedes no dan las herramientas? Totalmente. Sufren más que nosotros. Muchísimas. Pero, ¿cómo hacen? Es como decir, bueno, un médico no se autoopera, claramente, ¿no? Pero, ¿cómo hacen con...? Tenemos que acudir a otros psicólogos. A otros psicólogos, claramente. Bueno, en este caso la música es una especie de terapia salvadora, ¿no? Yo soy el psicólogo, en realidad. Vos sos el psicólogo de él. Y sí, ¿viste qué pasa eso? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Tal cual. Bueno, entonces, repasemos la presentación. ¿No tenemos fecha? Sí. No hay fecha. Todavía no hay fecha. Pero antes de fin de año, seguro. Seguramente. Noviembre, diciembre. Con calor, más calorcito. Sí. Ahí estaremos. Ahí estamos. El video, ¿cómo fue? Estamos viendo acá atrás el videoclip. Sí. Ahora lo vamos a presentar. ¿Está el Flaco Ferreiro en un tema o está siempre con ustedes? No, está en un tema el Flaco. Está invitado, exactamente. Un tema bien rockero. Claro. Y le invitamos al Flaco, dijo Germán. Convieron cosas. Bueno, desde la primera fecha que él ha tenido otro proyecto también musical y que lo vio a él arriba del escenario, también como yo estaba allá en ese proyecto, conectamos con el Flaco y ahí quedó una amistad con él increíble, sobre todo de la mano de Germán y en el momento que hicimos esa canción, dijo acá, le invitamos al Flaco. Aparte, ¿cómo no quererlo? ¿No? ¿Cómo no quererlo? Al margen de lo artístico, ¿no? Bien, una buena persona. Qué lindo que siempre te, cuando recordás a una persona no solo por su talento, sino por cómo es personalmente, ¿no? Me parece que llegó el momento de ver el video. ¿Les parece? Ay, tengo una ansiedad, quiero ver, ya estoy viendo las imágenes. Gracias por estar acá. Igual se quedan, mirá que ya vamos a hablar de filosofía. Buenísimo, nos quedamos, nos quedamos. En un ratito nada más. A ver, ¿cómo se llama el video? Te raspa un poco el ego. Ahí está. Muy bien, lo disfrutamos. A ver. Para cambiar, no queda más que reaccionar, invirtiendo los caminos en uno mismo, ese lugar es escuchar para adentro, volver a tropezar, viajando hasta el arma, reencontrar lo personal, girar las dimensiones, convencerme al hablar, desatando bien los nudos, hacer un síntoma y quebrar la incorrecta visión, que crecer es hacia afuera. Si no miras para adentro, la culpa de otro es lo que queda, revisar los mandatos, condiciones y creencias, tratar de dar el salto, atravesando la existencia. Mi uso es pensar, que ir hacia adelante es avanzar. Tengo la facilidad de hacerme las preguntas, cuando se cae una idea, se caen todas juntas, llevo la diversidad, metida en los huesos, solo abro intenciones, como mantras en un rezo, empateando la basura, de todas las pregarias, cuando estoy atormentado, nada sirve, todo daña, tengo intensa habilidad, de incorporarme en lo que escribo, para nunca olvidar, de marcar mi propio estilo, llevo la fuerza interior, sellada en mi espalda, y de tanta voluntad, pocas cosas ya me espantan, tengo la piel tan gruesa, de andar juntando miedos, pero mi corazón, lo percibo con los dedos, me convenzo que la vida, no es antes ni después, y todas las palabras se escriben al revés, no es la primera vez, que digo lo que pienso, pero es la primera vez, que hago lo que siento.